O sea, yo no he estudiado la encuesta, no he estudiado la ficha técnica, así la he visto así a grandes rasgos, pero te puedo decir que lo poco que he visto de las encuestas, realmente esa encuesta le da una galleta sin mano al gobierno porque le dice la realidad, le dice lo que le dijo la iglesia en el sermón de las siete palabras, le dice que realmente se ha quemado en términos sociales y en términos económicos al gobierno. Cuando tú ves que casi un 60% de la población dice que la inseguridad, dice que la economía, que el alto costo de la vida anda mal en este país, entonces le está dando una galleta sin mano al gobierno. Y los numeritos, ¿qué te revelan? Pero además me está posesionando a la fuerza del pueblo, que es un partido nuevo.